¡Feliz Navidad! ¡Adelante! ¡Feliz Navidad! ¡Cantaremos villancicos! ¡Feliz Navidad! ¡Mira el árbol navideño! ¡Feliz Navidad! Suena el arpa y canta el coro ¡Fa la 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 la! ¡Bailaremos todos juntos! ¡Fa la 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 la! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Fa la 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 la! Pasa pronto el año viejo ¡Fa la 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 la! ¡Viva el año que comienza! ¡Fa la 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 la! ¡Cantaremos todos juntos! ¡Fa la 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 la! ¡Nada importa el invierno! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la, cantaremos villancicos La 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 la, la 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 la, la 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 la